Para nuestra comunidad significa acabar, matar la mamá, nuestra madre. Entonces para nosotros significa acabar la vida en vera, la vida del pueblo indígena que hay en ese territorio, en la cuenca del río Jiguamiendo, especialmente en los resguardos Urada-Jiguamiendo, río Murindo y Chajerado-Turriquitado. La explotación habla de, en 16.000 hectáreas, una explotación de mina a cielo abierto, que es prorrogable más 30 años. Al explotarse, pues se queda, bueno, totalmente se tumba al cerro Careperro. Hay Catumá, que es el sitio sagrado para los envera, donde ahí nacen los recursos hídricos de los quebradas, de los ríos, donde hay faunas y floras. En el 2005, hasta actual, está la presencia en la zona, que es la empresa Muriel Mini Corporation. Son empresas estadounidenses que tienen filial con Río Tim. La extracción de la empresa Muriel es la extracción de los siguientes minerales, oro, cobre, moliteno, entre otros minerales concesibles que hay dentro del proyecto Mantenor. Por parte del gobierno no hay acompañamiento para la protección de la población, sino pues la misma comunidad se solicitó a la Organización de Derechos Humanos, a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que es un organismo de derechos humanos, tanto jurídica y política, para que sean respetadas nuestros derechos y toda la violación de derechos humanos que haga en nuestra comunidad. Ellos denuncian de la comunidad internacional, acuerdo al convenio 169 de la OIT. Bueno, la intención de la fuerza pública siempre es proteger a la empresa, no a la población o no a la comunidad indígena. Gracias. 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 Gracias.